¡Hola gente sana de YouTube! Yo espero que hayan dejado el vicio con la p*** Los saluda su queridísima amiga VanXplay y sean ustedes bienvenidos a un nuevo super video para el canal Bueno, bueno mis campeones hermosos, como ya sabrán hace dos semanas saqué un videíto sobre las 10 mejores armas para rankear de la nueva temporada 8 Pero ya seguramente aburre utilizar el mismo meta hasta el final de mes ¡Aburrido! De igual forma chapulines descuiden, ya que así como hay meta también hay armas anti-meta Que por sus bufeos o desempeño constante hacen counter a las mejores armas de la temporada Y es por esta razón que hoy les traigo las 10 mejores armas anti-meta para la nueva temporada 8 Además del top chicos, también les traigo las mejores clases para cada arma a la hora de rankear Las cuales me han ayudado y funcionado muchísimo y también les traigo unas menciones honorables Quiero aprovechar para enviarles los saluditos a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un abrazote enorme Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido Ahora sí, continuemos Abriendo las puertas de este top Tenemos en la posición número 10 a la CR-56 AMAX Fusil de asalto, el cual temporadas pasadas había recibido muchas mejoras Y a pesar de llevar algunos meses sin volver a ser tocada Sigue siendo de los mejores anti-metas en todo COD Mobile Su gran desempeño en daño por unidad, decadencia, movilidad, precisión, alcance y control Hace que sea uno de los counters perfectos para fusiles de asalto a medianas y largas distancias Por lo que tiene su merecido puesto en este top 10 Acá su clase multijugador y su clase para para el royal Pasando al top número 9 tenemos al primer empate de esta lista En primer lugar se encuentra la HG-40 Subfusil que ya había sido bufeado hace dos meses atrás Y que Activision ha decidido volverlo a bufear en daño y alcance Mejorándole muchísimo más su desempeño esta temporada La HG-40 viene siendo un counter perfecto contra la GKS y la PP-19 Bison Por su similitud de roles Debido a que no es un arma con una cadencia elevada Pero sí posee un buen daño y alcance Acá su clase multijugador y su clase para para el royal La segunda arma de esta posición 9 es la Cordite Ya que a pesar de no haber sido tocada esta temporada Sigue siendo el counter perfecto para la CBR-4 Debido a su gran similitud de estadísticas en cuanto a daño, cadencia, munición y movilidad Por lo que merece sí o sí su posición dentro de este top Acá su clase multijugador y su clase para para el royal Pasando al arma del top 8 Tenemos a la ametralladora ligera RFD Esta se sigue manteniendo como una de las mejores ametralladoras ligeras en todo el juego Gracias a su excelente alcance de daño y su cañón especial Permitiéndole tener munición infinita Logrando que esta se sienta algo más chetada que muchas de las armas en su categoría Gracias a sus cualidades es una excelente opción para controlar puntos y zonas a medianas distancias Cumpliendo un rol muy importante especialmente para partidas intensas en juegos como dominio y punto caliente Por lo que logra su merecida posición en este top 8 Acá su clase multijugador y su clase para BR En el top número 7 tenemos a la MAC-10 Subfusil que a pesar de ya no poseer el mismo nivel de antes como arma meta Ha pasado a ser un excelente anti-meta sin dudas Ya que puede hacerle counter de corta distancia a subfusiles que están actualmente entre las mejores de la temporada Como lo son la MX-9, la X-9 y la QQ-9 Cabe mencionar que sigue siendo el subfusil de mayor cadencia en todo el juego Por lo que de muy corta distancia es el anti-meta con mejor time to kill de esta lista Acá su clase multijugador y su clase para Battle Royale En el top número 6 tenemos a la KN-44 Fusil de asalto el cual gracias a sus bufeos en temporadas pasadas Ha subido muchísimo de nivel y sigue siendo de las mejores armas para ranked hoy en día Actualmente me la he venido topando varias veces en igualadas esta temporada dentro del rango de leyenda Y es de esperarse Ya que posee un excelente alcance de daño contra cadencia y movilidad Siendo de los fusiles más completos Capaz de hacerle counter incluso a la Kilo-141 por su ligera similitud en estadísticas Acá su clase multijugador y su clase para Battle Royale En el top número 5 tenemos a nuestro segundo empate de esta lista En primer lugar se encuentra la AK-117 Fusil de asalto que sin dudas es de los anti-metas más perfectos a día de hoy Es difícil de encontrar a alguien que no le gusta esta arma Debido a que es algo adictivo de utilizar gracias a sus grandes características a la hora de rushear Como son su gran cadencia, daño y movilidad Por lo que merece su puesto 5 en esta lista Acá su clase multijugador y su clase para Battle Royale En segundo lugar tenemos en esta posición 5 a la Asphalt Arma que no ha necesitado de ninguna mejora desde ya hace muchísimo tiempo para seguir brillando Y que a similitud de la AK-117 es de las más queridas y adictivas para utilizar a la hora de rushear Debido a su elevada cadencia, buen daño y movilidad Lo que le garantiza su puesto bien merecido en este top 5 Acá su clase multijugador y su clase para BR En el top número 4 tenemos a la queridísima M13 Y es que a pesar de no ser meta y tampoco verse en el competitivo Sigue siendo el fusil de asalto con mayor cadencia en todo el juego Y de los más utilizados temporada tras temporada a la hora de rankear Si es verdad que tiene mucha similitud con los fusiles del top 5 Pero a nivel de estadísticas la M13 sigue estando un poco más por encima Y es por esta razón que merece su puesto dentro del top 4 sin duda alguna Acá su clase multijugador y su clase para BR Como menciones honorables tenemos a En el top número 3 tenemos al último empate de esta lista En primer lugar se encuentra la DRH Fusil de alto calibre que esta temporada no tuvo bufeos Pero que debido a su gran cantidad de mejoras pasadas Es actualmente junto con el arma que le empata en esta posición El mejor fusil de asalto anti meta de esta lista Posee actualmente un gran daño, alcance, control, precisión y movilidad Siendo de los fusiles de gran calibre más completos de todo COD Mobile Acá su clase multijugador y su clase para BR En segundo lugar tenemos en la posición número 3 a la ASM10 Siendo de los mejores calibres altos actualmente para control de zonas cumpliendo el rol de ancla dentro de las partidas Esta arma no se los ubica en este puesto por su gran alcance de daño o por sus bufeos anteriores Sino que también por su último accesorio llamado Branson El cual nos otorga un aumento de canencia en las primeras balas Logrando junto con su gran daño un tremendo aumento del time to kill Haciendo counter perfecto a armas como la Oden Por lo que individualmente merece estar junto a la DRH en este top 3 Acá su clase multijugador y su clase para Battle Royale En el top número 2 se encuentra nada más y nada menos que la BPSH41 Subfusil que también ha venido recibiendo bufeos en las últimas temporadas Y que ahora Activision le ha vuelto a mejorar su retroceso horizontal El cual ha sido su punto débil durante muchísimo tiempo Por lo que ahora es mucho más precisa y letal dentro de los primeros 15 metros Sin duda es un subfusil excelente para cortas y semi medianas distancias Capaz de hacerle counter a armas del meta como la MX-9, la CBR-4, la X-9, la QQ-9, etc Gracias a su gran movilidad, cadencia, precisión mejorada, daño y munición Logrando su merecida posición en el mejor subfusil anti-meta en esta lista Acá su clase multijugador y su clase para Battle Royale Llegamos al arma ganadora de este top Y esta es nada más y nada menos que la Chopper Ametralladora ligera que ha dado la sorpresa esta semana Y a la cual le saqué video recientemente en el canal Debido a su enorme bufeo en daño, alcance y precisión Dando mucho de qué hablar en la semana Si bien esta arma carece de movilidad Es prácticamente la mejor de esta lista Para controlar zonas a medianas y largas distancias En modos como dominio y punto caliente Y además va excelente de cadera para enfrentamientos cortos Tiene un gran daño por unidad de cadencia Buen alcance, control, precisión y munición Siendo actualmente el mejor anti-meta de esta lista Acá su clase multijugador Y su clase para Battle Royale Y listo mis fieles Hasta acá el video del día de hoy Si te ha servido de ayuda y te ha gustado Por favor déjamelo saber en los comentarios No olvides darle like, compartir con tus amigos Y suscribirte activando la campanita de notificación Para estar al tanto de más contenido así Sin más nada que decir Yo me despido Les envío muchísimos besos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!